www.radioteampuebla.com Radio Team Puebla, transmitiendo para tus sentidos 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 Radio Team Puebla En Instagram como Radio Teams Puebla Y en WhatsApp Internacional 52-22-22-50-80-08 Así que pues ahorita vamos a un corte musical que es de que hay ilusiones y vamos a regresar con los invitados Bueno amigos de Radio Teams Puebla ya regresamos del corte musical y ahora si estamos con los verdaderos invitados Nos encontramos con Victoria Viera, Joaquín Emanuel, Benjamín Toro Que son parte de la película de Se Busca Papá, una película super padre que si no la han visto la tienen que ver Yo la vi y la disfruté muchísimo, hace mucho no veía una película tan buena ¿Cómo se sintieron con su personaje? Bueno yo la verdad muy padre porque Laura es una niña muy extrovertida y muy divertida Entonces siento que se parece mucho a mí, entonces lo disfruté mucho Yo igual me sentí super bien con Fabián, creo que igual me sentí muy identificado con él Pero encontré otras cosas que fueron diferentes, que fue lo que me gustó, que hizo más entretenido el personaje y toda la filmación Pues yo estuve un poco nervioso las primeras escenas porque tenía miedo a fallar los trucos o algo por el estilo Pero pues todo salió bien, afortunadamente Oye y tú crees el doble, ¿cómo te sientes de ser como el doble de una persona? O sea de que como que imites a como alguna persona por así decirlo Pues sí tienes que estar así como enfocado en solo hacer lo que, o la línea, o el truco, o sea lo que sea de la escena Pero sin perder como el perfil de ser blanca, ¿me entiendes? Así como seguir siendo blanca pero conmigo adentro ¿Qué les gustó de su personaje? Bueno, una que era muy traviesa, muy distraída Y la verdad siempre le encuentro el lado bueno a esas cosas Era muy extrovertida, como ya dije, era divertida Y pues disfrutaba mucho sus travesuras A mí creo que lo que más me gustó fue lo de la bici El hecho de tener que aprender, luego estar en la pista Todo ese tipo de cosas fue lo que más disfruté Y lo que más me gustó del personaje, ¿no? Que era atrevido, intrépido Y esa competencia que existía con blanca me parecía súper interesante Pues no fui en sí un personaje, un personaje Pero estar como en el perfil de blanca, sí Bueno, en pista no estuve, solamente en los trucos Pero sí era como que muy emocionante Y saber que pues mi trabajo, o sea, mis trucos Lo que yo he como construido Estuvo ahí y pues es lo que me emociona a mí Lo que más me gustó ¿Dónde practicaste esos trucos de la bici? Hay un parque muy cerca de mi casa Hay un parque muy cerca de mi casa Pero practico, o sea, en todos lados O sea, veo una banqueta un poco inclinada Un bote mal acomodado y voy y lo salto Y así, o sea, cualquier pared O algo que esté así como inclinado Donde yo diga, ah, yo puedo hacer un truco ahí Le doy en todos lados ¿Qué parte de la película les gustó más? Bueno, sí, toda la película me divirtió muchísimo Pero la escena del casting Yo creo que es una escena muy divertida Porque estamos así de ¿Qué? La verdad, no me aguantaba la risa No estuve actuando literalmente Esas fueron mis reacciones Porque los actores realmente lo hacían muy chistoso Y pues logramos conectar bien A mí me gustó mucho la escena del golpe O sea, estuvo muy curioso hacerla Pero creo que lo que más me fascinó Y con lo que más me quedó fue con el final Con todo lo que fue la pista Con grabar la última escena Con Ab cruzando la meta Fue un momento que nunca se me va a olvidar Muy emocionante Toda la gente, las luces Todo lo que fue el final Es lo que más me gustó A mí también me gustó mucho el final O sea, esa Como la rivalidad que tenían ellos Como que se destruyó Al final llegó y lo ayudó Y fue lo que a mí más me gustó ¿Algo que sientan que es totalmente distinto De ustedes como personas a su personaje? Yo tampoco soy tan distraída como Laura Pero totalmente diferente Yo sí tengo amigos Una cosa esa También Yo creo que en eso somos distintas En que También Pues yo creo que era eso Sí Yo creo que Lo más Más la bici O sea De que a mí O sea, no me apasionaba No me gustaba Yo veo a Fabián Pum es su máximo Yo creo que esa es mi La mayor diferencia que encuentro con Fabián Pues la mayor diferencia Era el género Literalmente Solo eso Y algo que hayan tenido que practicar mucho Tipo Igual y un diálogo que no les salía O alguna escena que no les salía Alguna Tal vez Cuando estábamos acostadas En la cama diciéndole Ay, es que también tú Blanca Ah, no Ya sé Estábamos Manejar en Grabando Es muy difícil O sea, yo no me puedo imaginar Y eso que yo no estoy manejando Porque tienes que hacer Como que todo Estás viendo La calle Y todo Y en realidad Tienes todas las cámaras en frente Y toda la gente Se nos queda viendo Y dice Hola Y también Y pues tenías que Concentrarte Y decir los diálogos Y cuando te equivocabas De nuevo Tenías que ir a A donde empezaste En la calle Y pues Volver a Mientras estás manejando Grabar Y la verdad Yo me ponía un poco nerviosa Y fue incómodo Que te vea la gente Así grabándote Con las cámaras La verdad no Yo lo tomo Voy así como Netflix Yo creo que Lo que más Se tuvo que practicar Más que diálogos Creo que fue Todo lo que Fueron las bicis Luego igual Benja Y el stone De Fabián Elías Me ayudaron Como a ciertas cositas Tan solo De saber Cómo agarrar la bici Cómo posicionarte Esas cosas Pues se tenían que practicar Antes de la escena Durante la escena O en la pista final Darle varias vueltas Para que a la hora De estar ahí Pues saliera La mejor escena posible Pues la escena Como más difícil Fue la de Parque Bicentenario Porque Javi me dijo Vete Vete por dentro Y me salí O sea Tenía que Como correr Hacia La izquierda Por dentro Y me salí Al estacionamiento Entonces Fue como la única escena Que repetimos Porque Sí O sea Todo Como dice Bic Todo hacia atrás De nuevo A sus posiciones Y así Pero fue la Única vez Que fallé ¿Y algo que les gustaría Cambiar de su personaje? No Yo creo que De hecho Sus efectos Y sus virtudes Es la que la hace Laura Y pues la hace muy divertida Y que por eso Pues yo creo que Lo hicieron el personaje Perfecto Sí No Yo igual Me gustó mucho Mi personaje Sobre todo Que Que no era O sea Que no es completamente malo O sea Sino que es una buena persona Y eso me gusta Que existe una realidad Realmente muy interesante Que no es malo Por ser malo Sino que Más que nada Pues quiere ser como El mejor Pero a la vez ayudar Entonces yo creo que Igual no le cambiaría nada Así como es Fabián Es muy cool Pues El género Es lo único Que le hubiera cambiado Otra vez ¿Y por qué lo cambiaría? No sé Como que Estar siendo Como el peluca Y comezón Es como Si estoy yo Me siento como que Más cómodo Más seguro Pero No fue difícil ¿Ustedes cómo se sintieron Cuando les dijeron Que se quedaron en la película? Ah bueno No bueno Súper emocionada Dije ¿Qué? Estaba en el teléfono Y me dijeron Bueno no te quedaste Como Blanca Porque todas Audicionamos De hecho Todas las niñas Que están en la película Audicionaron para Blanca Y pues de acuerdo A tu personalidad A Sí Tu personalidad Y también el perfil Vieron Este No bueno Ella queda como Laura Ella queda como Tamara Y ella queda como Blanca Entonces dijeron Es que te vimos Y te vimos Y dijimos Es Laura Entonces Por eso Te dijimos como Laura Y pues Yo me emocioné muchísimo Y pues así Estamos No yo igual Me emocioné demasiado Porque nunca lo vi Lo vi tan cercano Nunca lo vi Que fuera a pasar así O sea cuando hice el casting Lo tomé normal Pero ver que iba avanzando Y al final que me quedé Y con un personaje cool Con una película para Netflix En su momento yo no me la creía Pero sí Una emoción increíble Una felicidad Que Pocas veces he sentido Tan tan grande Pues Yo también me sentí muy emocionado Y fue Como una coincidencia Muy grande Porque O sea Yo llegué de extra Nada más Así que en la escena Del bowl Del perro negro Sería Yo llegué ahí Así como Ah voy a hacer truquito Así como Yo pasando de fondo Y entonces llegó Javi Y me dijo Que si no quería hacer doble de acción Y así como What? Entonces fue así como Pues Una sorpresa grande para mí Porque jamás había vivido algo parecido Y pues sí Estuve muy emocionado ese día ¿Qué tuvieron que hacer En el casting? Ah bueno Obviamente te tienes que presentar Y decir tu nombre Edad Y todo eso Y luego ya te ponen una escena Y normalmente eligen las escenas Con las que mejor te podrías lucir Con las que mejor podrías Profundizar en el personaje O mostrar tus habilidades Y nos pusieron Por ejemplo La escena en donde Ella se enoja mucho Porque Le dice Juan Pablo Medina Ay ¿Y por qué es tan importante Esta competencia? Y ella se enoja Por la frustración Y eso Esa escena me la pusieron a hacer Y cuando dijo Y cuando dijeron No Yo no tengo ganas De seguir compitiendo Esa Igual Primero fue la presentación Y creo que la primera escena Fue la de No recuerdo bien la primera En la que estuve solo Pero después ya en el segundo filtro Estuve Estuve con Nat Que fue justo la escena En la que le entrego De la competencia De oye mira Esta esta competencia Ya me hice De que O sea me tira el papel Todo eso Y cuando me pasé Un filtro más Ya estaba Vic Ya estaba Nat E hicimos la escena Los tres juntos Justo para ver la interacción Ya entre todos Y pues esa escena Creo que demostraba bien La relación que tenía justo Fabián con Laura Y Fabián con Con Blanca Entonces esa fue la escena Que hice ya En el filtro final Pues yo no hice así como En sí No hice casting Pero Esa escena Donde llegué de extra Fue como mi casting Porque Nadie de los De los que estaban ahí Podía así como Maniobrar En esa pista Donde querían que maniobraran Y Pues yo la agarré así como Súper fresco Y Pues me llevé bien Con el espacio Con la pista Y me acomodé Muy bien Pero Entonces eso fue como Por lo que Javi me dio Y me dijo que Si quería hacer Doble Y me podrían contar Alguna enseñanza Que les ha dejado Su personaje Siempre ser optimista De verdad Yo creo que Laura Era la más optimista Siempre estuvo Con una sonrisa Ahí Apoyando a la gente Y yo creo que Es una muy bonita Manera de ser De Fabián Yo creo que De que a pesar Que las personas Luego te lleguen A tratar mal O así Pues tú Querer dar Lo mejor de ti Querer apoyar Querer ser amigo A pesar Justo de eso De que de repente Parezca que te rechacen O no Tú Seguir siendo tú Seguir siendo Transparente Honesto Y así Poco a poco Ganarte buenas amistades Pues me dejó La enseñanza De ser así Como Bueno yo siempre he sido así Pero como que A toda la gente Que vio la película Le enseña Que tienes que ser Aferrado Como fijar tus metas Y llegar a ellas Cueste lo que cueste Y así como Si te caes Te levantas Y lo vuelves a intentar Y intentar Y intentar Hasta que Hasta que lo logres Y este proyecto ¿Cómo lo calificarían Del 1 a 10? 100 mil Sí La verdad Sí está muy buena La película Yo la vi Y hace mucho No vi una película Tan buena Si no Yo igual Le pondría O sea Por experiencia personal No pues millones Pero también Viéndola objetivamente Creo que Está súper bien hecha La historia Los mensajes Las actuaciones Quedé muy muy contento Con el resultado Que se pudo ver En Netflix Yo también soy súper contento Del resultado De ver mi trabajo Nuestro trabajo Pues O sea Como objetivo personal No tendría límites Porque Es una emoción Muy grande Pero ¿Cómo fue su Primera impresión Al ver Ya la película Hecha? Estaba muy emocionada O sea Estaba así de Estoy en Netflix Ahora no me la creo En serio Yo siempre hablo En Netflix Y veo Esa soy yo Así de En serio soy yo Y pues Ya la película Hecha Ya había visto Algunas escenas Porque tuve que doblar Algunas Pero O sea La vi como si No lo hubiera visto Y se ve Es una emoción Increíble Y pues Ver ahí Y el resultado Nosotros Es muy Muy padre Fue Fue un cúmulo De emociones Para mí Porque igual Antes de que De que la viera Yo estaba así No mamá Espérate No estoy preparada No estoy preparada Me tengo que mentalizar Para verla Y ya Y ya viéndola Pues justo En las escenas En las que Obvio creo que Al ver a la película Me fijo en mí ¿No? Como lo hice así Pero en las que No estaba O sea Como un fan más Estaba viendo la película La historia En el final Yo así de No, no, no Y obvio Al verme después A mí Era una emoción Aún más grande Y un impacto De wow Creo que Lo hice bien Lo hicimos bien Y quedó Y quedó increíble Después de que acabó Me esperé Y la volví a ver Y este En el mismo momento Y ya fue de Ah Otra vez ya Enfocándome más En otras cosas Que no había visto antes Porque Pues no sé Si en la primera Me fijé un poquito más En cómo lo había hecho En esta ya más En el general Y no Sí, sí Una emoción increíble Justo Como dice Joaquín Igual Como un fan más Precisamente Pero O sea Yo estaba dormido Me desperté Me despertó mi mamá Y me dijo Oye tu película Ya está en Netflix Y le dije Neta Yo pensé que iba a ser No sé Más tarde O se iba a retrasar O algo por el estilo Pero Casi escupo el café Cuando Cuando me Cuando me enteré Cuando la empecé a ver Fue una emoción muy grande Así como Ver todo nuestro trabajo Y fue como Revivir Así como momentos De estar Viendo las escenas Donde estuvimos Me imaginaba Y me recordaba Otra vez ahí ¿Sabes? Oye ¿Qué le quisieran decir A los niños Que por ejemplo Quisieran salir igual En películas como ustedes? ¿Qué les quisieran decir? Bueno La verdad es que Tienen que saber Que la actuación Es No es un juego Es como otra profesión También para ser doctor Tienes que estudiar Y para ser actor También Y pues Si realmente lo quieres Recuerda Siempre lo puedes lograr Si trabajas duro Este ambiente Es de siempre ser Justamente Como el mensaje De la película Ser persistente Nunca rendirte Porque de 10 castings Te puedes quedar en uno Entonces Siempre estar ahí Persistiendo Y que realmente Si eres bueno Y te gusta Si te gusta Y estás hecho para esto Realmente Sí Como que El estilo Te trae las cosas Sí Creo que Vic Tocó lo más importante Que tiene que existir Una preparación Sin una preparación Sin un estudio No Las cosas caen Caen del cielo O sea Creo que es una mezcla De estar bien preparado Para que cuando llegue Una oportunidad como esta Pues tomarla Y yo creo que Justo como dice Vic Que mucha paciencia Que pueden pasar Muchos castings Si solo en uno Te vas a quedar O así Y sobre todo Yo creo que Ahora sí que Esperar lo inesperado O sea Les digo Yo decía Como a Netflix Ok Y ver que lo logré O sea Que confíen en sí mismos De ok Si me preparé Si llegó esta oportunidad Lo voy a conseguir Y que sus sueños No tienen límites Pero que Luchen para conseguirlos Justamente No Pues Sí Como les digo Siempre Fijarse Metas Y O sea Existe una preparación Pero en realidad Si eres bueno Y tienes el talento ahí Solo explótalo Exprímelo Lo más que puedas Y si puedes acompañarlo Con una buena preparación Serás muy grande ¿Cómo se llevaron Con los actores? Con los otros Muy bien Todos muy bien Estuvimos en los camerinos Ahí bailando ¿Verdad? Estuvimos muy divertidos Yo la verdad Me divertí mucho Con Nat Con Joaquín Con Abril Con Benja Con todos Absolutamente Todos me llevé muy bien También con Juan Pablo Con Silvia Son muy buena gente Y muy talentosos Aprendí mucho de ellos Sí, no Igual Como dice Vic Todo lo que fueron Estar en el camper juntos ¿No? Stones Actores Toda la chaviza Eran momentos que Me voy a acordar súper bien Que hicieron que Que fuera más disfrutable Toda la filmación Y de los actores Como Silvia Como Juan Pablo Pues aprendí muchísimas cosas Su profesionalismo Pero también su La energía que transmiten A la hora de estar en set ¿No? Igual la escena de la dirección Con Patricia Reyes Espíndola Su profesionalismo Todo ese tipo de cosas Me quedaron muy muy grabadas Eh, pues Yo me llevé súper bien O sea, con todos No sólo con actores No sólo con los demás students Sino con todo el staff Todo O sea, todos, todos, todos Son como Fueron como parte muy importante De la película Por lo que O bueno Yo desde que llegué Me trataron súper bien Y pues Fue el Fue lo Como dice Joaquín También fue Fue muy bueno Estar conviviendo Como actores Estúinter Ahí en el camerino Fue como Que lo que Hiciera La película Lo que es Se busca papá Oigan No me gustaría Que me dijeran Algo chistoso O raro Que les haya pasado grabando Ah, yo creo que muchas cosas Eh Ah, bueno Pues siempre estábamos Echando relajo Siempre estábamos ahí Bailando en el camerino Como ya dije Ahí estábamos Eh Sí, la verdad Nos tratamos muy bien O sea Y también nos fuimos un día Unas tirolesas ¿Te acuerdas? Y Estuvo muy padre Muy padre En las bicis también Ahí estaba Benja Haciendo los trucos Me divertía mucho También en la escena Del final Que estaban las competencias Yo las disfrutaba Como si fuera una competencia De verdad Realmente parecía una competencia Y estaban todos Y yo ¡Sí! ¡Vamos! No, sí, yo O sea De anécdotas graciosas O cosas que pasaban así Me acuerdo que En un momento estaba Benja Y estaba Abril Y le dijo a Benja Abril Como No, a ver, siéntate ahí Te voy a saltar con la bici Y ahí estaba saltando Y Javi No, creo que Bueno, alguien ahí diciendo No, Benja ¿Qué estás haciendo? Espérate Todos alterados Así de No vaya a pasar algo Y así eso No Luego las cosas Que se nos ocurría Eran cosas que No, eran súper chistosas Sí Bueno, a mí Así como Lo más gracioso Que me pasó Fue romperme la nariz En la película Y como Abrirme la rodilla Así como Toda Y Pero No fue un dolor Que no haya Bueno, que no hubiera Ya experimentado Entonces No fue Como Difícil ¿Y en dónde Estudiaron Actuación? Bueno Yo Empecé En En Casa Azul Luego Me fui a otro curso De Carlos Espejel De ahí Al CEA Y pues He estado con Varios maestros Como Leticia Mezcua Etcé Y pues Yo creo que También aprendes Mucho en CET Yo inicié Cuando entré a la secundaria En el CEDAR Diego Rivera Con la materia de teatro Después tomé Un coaching actoral Con Norman Delgadillo Igual Igual que vi Que he tomado clases Con Leticia Mezcua Con Alex Valdés Con Paloma Redondo Creo que han sido Mis principales referentes En la actuación Pues yo estaba Estudiando Contabilidad Pero No estudié Actuación como tal En sí No me consideraría Un actor Solamente un Un deportista Con un poco de suerte Un rider Un rider Con suerte Ok Ahora vamos a un corte musical Y ahorita regresamos Con nuestros talentos Oh The rising tide Will arise Against them all Oh Oh Baby overhand Hola, ya regresamos Y pues bueno, ahora vamos con un bloque de preguntas más personales Así que pues vamos a empezar Yo les quería hacer la pregunta de ustedes ¿Qué tienen como algo que no... ¿No le contarían como a alguien de la película? O sea, tipo... O sea, me refiero a que tipo, por ejemplo Que hayan tenido como alguna experiencia cambiándose o algo así Que les dio como demasiada pena Y que no les daría como pena contar Bueno, o sea... Un día me pasó... Tuve problemas con lácteos Y pues le conté a media producción, no sé por qué A mí un día igual me pasó algo parecido Tuvimos llamado en la tarde Pero no, yo en la camioneta Mi panza me estaba traicionando Y yo de... No, pancita, por favor Aguanto O sea, yo estaba así de que Necesito llegar Estaba sufriendo y apenitas y llegué al baño Pero luego era un rollo Porque pues es el baño del camper Y ver que cualquier otra cosa Y no, sí Menos mal que ahora sí que todo salió bien Yo olvidé la camisa de vestuario en el hospital cuando me rompí la nariz Y me dijeron que dónde estaba la camisa y dije Creo que tendrán que comprar otra Y este... Pero o sea, no fue... Se me olvidó la camisa ahí en el hospital Pero yo les dije que se manchó de sangre ¿Qué personaje es su favorito? No, no, no No, perdón ¿Qué animal es su favorito y por qué? Me encantan los felinos Son muy misteriosos Muy abrazables Me parece muy... Me parece muy... Aventureros Yo así me... A mí desde chiquito el león siempre ha sido mi animal favorito Por todo lo que representa, ¿no? Su grandeza, ese de ser el rey, su gran melena, ¿no? El león siempre ha sido mi animal favorito A mí me gusta mucho porque además yo soy signo leota Lo amo Es mi animal favorito también Igual me gusta mucho el león desde pequeño Lo mismo que Joaquín Por todo lo que representa Y sí Ay, las focas, las amo Las focas, son muy buenos ¿Y color favorito? Verde esmeralda Si no, no No, si el verde en general Y yo creo que el azul Sí, igual que el verde, igual en general Pero hace poquito creo que descubrí Que mi segundo color favorito es dorado Pero dorado como los rayos del sol cuando dan como muy doradito ¿Sabes? Ese color me gusta mucho Ese y el verde son mis colores favoritos Este... Y el rojo Y el rojo Ellos han visto mi bicicleta y es negra con rojo Así es ¿Y tienen alguna fobia? Fobia, aracnofobia Odio las arañas Perdonen arañas Pero sí, no se metan conmigo Que si no... Bueno, no es que sea peligrosa con las arañas Pero simplemente me dan tanto miedo Aunque sea de este tamaño No las puedo matar O sea, estoy así Y también, o sea, no No me gustan los insectos Las alturas Pues Si es muy alto Es raro Porque Como que digo Esto no está tan alto Y pues Me aviento sin problema Siento que es como algo 3D Entonces ya Me aviento sin problema Pero ya sí es como Poca distancia Pero sí alta Ahí sí me da miedo A mí Las ratas son así Yo creo que mi mayor fobia Me dan un asco Y O sea, que literal Si en una película sale una rata Yo cierro los ojos Me volteo y así de Ya se quitó Ya se quitó Porque una vez Estaba en Coyoacán, creo Y pues ahí me O sea, como que había un No sé cómo se llama Madriguera O quién sabe qué Y no, desde ahí estoy Traumadísimo con las ratas Yo creo que También a mí me dan Asco las ratas Yo creo que por la coli Más gorda Que se esconde No, no, no Pues yo no tengo fobia A nada De hecho A los insectos Así los agarro Y todo eso Pero en donde trabajo Hay un jardín grande Y hay escarabajos Así de este tamaño Que por ejemplo Cuando van mis amigos A, no sé Pasan por ahí Así Salgo con un escarabajo Así en la escuela Y se lo arrojo ¿Sabes? ¿Qué película favorita De Netflix? O sea ¿Cuál es su película Favorita de Netflix? Se busca papá Sí, pues sí Sí, yo creo que es ahí Pues últimamente No he tenido mucho tiempo De ver películas ¿Verdad? Pero yo creo que Rapunzel siempre ha marcado Mi infancia Yo creo que Una que estoy muy agradecido Que hayan puesto De Netflix hace poco La La Land Es de mis películas favoritas Sí, es muy padre La La Land Sí Y es de mis películas favoritas Todo No Sí La amo Pues a mí me gustó mucho La última película De Resident Evil No sé si la vieron Pero me gustó mucho No sé por qué Obviamente se busca papá Está ¿Cuál es la cosa más rara Que les ha pasado? Mis sueños son bien raros Sí Luego hay un payaso Y persiguiéndome Luego me convierto un pato Que luego es una rata No, no Mis sueños están Bien traumantes Pero lo más Lo más raro Que me ha pasado Así como en vida real Yo creo Ay, no sé Tengo muchas cosas seguro Pero se me olvidan ahorita Entonces A ver si luego me acuerdo Soy muy rara Yo en sí Yo creo que raro O algo que luego Me suele pasar Es que O sea Llego a tener como Dejavuz de algo Pero bien curioso Porque los dejavuz Como que siempre No sé Después de eso Era el fin del mundo Un apocalipsis son bien Entonces pasa el dejavuz Y para mí es de ¿Está pasando esto? Ay, no Pero ya después pasa otra cosa Que lo cambia Pero en su momento Pum Es como súper raro Luego también algo a mí Que me pasa Es por ejemplo Cuando tengo así como El dejavuz ¿Qué está pasando? Yo trato de seguirlo ¿Sabes? Como acordarme de qué había pasado Para seguirlo Entonces iba a recargar la tarjeta Y dije No, es una broma Entonces Regreso Regreso al parque Donde estaba Y dije Todavía alcanzo Metrobús Si está ahí Ya la armé Pero no estaba en mi cartera Y tenía lo de la renta La semana Y dije No, no puede ser Y me acordé Que estaba en casa De un amigo Que pasé ahí Con él Y me quité las rodilleras O sea Todas las protecciones Me las quité en su casa Y dije Tal vez puede estar ahí Entonces me regresé Pedaleando Desde Polanco Hasta mi casa O sea Te hablo de Dos horas Dos horas y media Y Afortunadamente La cartera Estaba en casa De mi amigo Pero yo no sabía Y regresar A casa de mi amigo Entonces pasé Por un lugar muy feo Unas vías así como Entre un baldío Y Muy feo Sentía que iba a morir Ese dije ¿Y cuál es su género Favorito para ver películas? Comedia Comedia me encantan Me dan mucha risa Obviamente También Me encanta la comedia Si es buena Las de terror También me gustan Pero me tienen que dar miedo Y Comedia Y Animación Ah Musical También me gusta mucho Yo creo que Recientemente Te he agarrado Una afición Por películas Como Que traen Los personajes Un rollo psicológico Como complejo Que al final de la película Te quedas pensando Y no te terminan De decir Bien qué pasó Y es como De que te quedas analizando ¿Sabes? O sea Las películas Que me dejan Pensando Y luego Hablando con otras personas Y entonces ¿Esto qué significa? ¿Sabes? Como que son Muchos de ese estilo Me gustan Me gustan bastante De suspenso A mí también Me gustan mucho Igual Comedia Terror Y suspenso Es lo que Lo que más me gustan ¿Qué estilo Le gusta más De música? R&B Opera También me gusta El pop Más bien Me gustan Todos los géneros Excepto Banda No lo tolero Yo tampoco Yo lo odio Yo lo odio Ah no Sí que Tienes razón Yo no sé La verdad Uy no Yo estoy igual Porque creo que No tengo Un género En específico Y luego creo que En la música Actual De repente Hay combinaciones De todo Que ya no sabes Si es pop Si es electrónica Si es how ¿Sabes? Aunque está muy complejo Entonces igual Me gusta de todo O sea de que hasta La banda No es que me ponga A escucharla Pero si la ponen No me desagrada Pero Basándome en lo que Más llego a escuchar Electrónica Pero como EDM ¿No? Rock Tipo de Killers Todo ese tipo De cosas Realmente lo disfruto Bastante A mí igual Me gusta así como De todo Menos la banda Y así como Un género en específico Que me guste mucho Es el pop Pero por Michael Jackson Sí ¿Qué cantante Es su favorito? Eh Whitney Houston Yo creo que Michael Jackson Está dentro Pero últimamente Me he puesto a escuchar A Bruno Mars Y o sea de que De que muchísimas De sus canciones Las he escuchado Pero digo Wow Nunca me había puesto Como a analizarlas Lo bonita que están O los movidas Creo que Bruno Mars Es un artista completo Que 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 sí Me gusta mucho Yo fui a ver su concierto Una vez De Bruno Mars Y no No O sea lo disfruté Como nunca De verdad Fue padrísimo Pues Yo diría Una vez más Michael Jackson Porque tenía Un ojo Sin igual Si ustedes Participaran En una película Internacional ¿Cuál sería? Ay La La Land Está muy padre Esa Ay También Una donde Hay mucha aventura No sé Yo la sé Que para La La Land Como Indiana Jones Indiana Sería muy padre Uy Que buena pregunta Porque Ahorita que me pongo A pensar Ah ya sé Hace poquito justo He estado como Platicando y analizando Con Con mi mejor amiga Que estar en una película De Disney O sea O sea Literal como Ser el príncipe Y todo super De magia Y así Yo creo que Si me gustaría Estar ahí A mi me gustaría Estar así como En una película De acción Como Rápido y Furioso O Avengers Algo Algo de De aventura Así como Indiana Jones Como dice Victoria Y pues sí Algo por el estilo Sí ¿Hubo algún vestuario De la grabación Que no les gustó? No De verdad Me pusieron muy bonita Muy bonita Ah bueno Ven Hayat la tiene Bueno A mi me eligieron Muy bonita ropa Afortunadamente Ah bueno Yo creo que Lo único Que me incomodó Es que Ah sí Cuando estábamos Grabando La escena final Estábamos literal Viviendo como Vampiros Porque De que Dormíamos toda la mañana Y en la noche A las dos Empezaron el llamado Y ándale Y como Teníamos secuencia De que la ropa Era ligera O sea de que Entonces En Agos Calientes Se hacía como Cuatro grados Y nosotros Con la playerita Y o sea Neto Así una vez Estuve a punto Así de Me tomaría Y mi mamá Y muy buena onda Me estaba esperando Con la chamarra Así de De este abrazo Sí Yo igual Desde que Fueron las pruebas De vestuario Quedé fascinado Con los outfits Que prepararon Para Fabián Hasta hubo algunos Que pues ya no salieron Pero que dije No o sea Denmelos para Mi vida personal Porque me gustaron Demasiado Y este Y no me desagradó Ninguno Lo único Sí Como dice Vic Un frío Que yo En el traje Para la carrera Traía el traje Y aparte Abajo Traía térmico Y entonces Era esconder El térmico Pero pues para Que no hiciera frío Eso fue como El único inconveniente Pues el vestuario El primer vestuario El de Blanca El de la escuela Era el que no me gustaba Estaba como que Muy incómodo Las protecciones Me apretaban Mucho Pero No era algo Por O sea No tan Tanto al grado De quejarme O decir Que cámbienme Esto o así Pero Estaba Estaba más cómodo El El de las escenas De La pista De La Pona Donde fue El flip Con sudadera Ajá Sudadera Playerita blanca Y O el pantalón Era mío Usamos un pantalón Mío Y lo único Que traía de blanca Era los tenis Y pues ya El de Benjamín Toro Ya cuando sale Mi personaje Así como Me encantó Porque como rojo Cuadros Mis tenis ¿Qué famosos Internacionales Les gustaría conocer? Meryl Streep La admiro mucho Es una excelente actriz Pero en general Yo creo que Como Malala O sea Me gusta como Su forma de pensar También Este Pues sí Gente que realmente Hace cambios Y que tiene una mente Muy creativa Sí A mí de famosos En general Cristiano Ronaldo Sería Super cool Porque pues A mí me fascina El fútbol Soy fan del Real Madrid Pues Cristiano estuvo ahí Entonces Si me dijeran Puedes conocer Al famoso Que quisieras Yo creo que Lo pondría A él en primer lugar Y sí Pues igual Hablando de famosos En general Yo creo que Quisiera conocer A El jefe maestro Del BMX Que es Kyle Valduck Es como Por él Yo empecé Como a tener Una pasión Por la bicicleta Porque veía Sus videos Y veía Cosas que No solo Era el único Rider En hacerlo Sino la única Persona en el mundo Que puede hacer Cosas como esas ¿Me entiendes? Oigan ¿Y qué prefieren? ¿Montaña? ¿Nieve? ¿Playa? ¿O...? ¿O qué más puede ser? ¿O bosque? Playa O sea Como la combinación De playa y ciudad Es la perfecta A mí no O sea No es mi favorita Me gusta mucho La playa Pero el calor Amo el calor Pero no No se lo están De playa con ciudad Y ya te quedas Como seca ¿No? De la piel Y te pega A mí no tampoco Me gusta mucho La playa Yo igual elegiría La playa Aunque Entre frío y calor Creo que prefiero frío Porque cuando hace frío Te puedes abrigar Y hasta es como rico Y cuando hace calor No puedes quitarte el calor Sí, o sea literal Cuando hace frío Solamente te pones Mil comisas encima Y ya, se te quita Pero te puedes poner O sea literal así Cuando hace muchísimo calor Puedes estar así Con mil ventiladores Pero no se te quita No se te quita Sí, exactamente Pues a mí Bueno, me gusta El bosque La verdad Así como Estar en una cabañita En medio del bosque Vegetación Todo verde ¿Qué les gustaría ser de grande? ¿Actriz? ¿Cantante? Y como Me gustaría hacer campañas Para ayudar al mundo Yo igual Creo que de grande Sí me gustaría Seguir siendo actor Y justo, ¿no? Y poder ayudar En lo que se pueda Poder vivir De lo que me gusta Pero aparte Poder ayudar A las demás personas Igual La actuación Me gustaría mucho Este Pero fuera De la actuación Como Seguir siendo Rider Pero llegar A un nivel profesional ¿Alguna? ¿Qué superhéroe O villano Les gustaría Interpretar? Hannibal Lecter Es muy Es que hay villanos Muy padres O sea Hay villanos que Es que a mí Personalmente Me gusta mucho También interpretar Villanos Porque te diviertes Mucho O sea Haces las travesuras Que tú quieras Es como De Disney También soy fan Entonces yo creo que Alguien que tenga Mucho poder Así de Que tuviera poder Yo creo que Hades Hades Maléfica Maléfica Es buena opción Hades Porque yo creo que Soy como medio mala Y medio Como que no me importa Casi todo lo que me dicen Entonces yo soy como Medio Hades Super sí Soy Hades Yo soy Hades No bueno O sea Yo lo que pienso Es que El villano Perfecto sería así De yo no fui Pero en realidad Que tenga muchos poderes Y que al final Lo descubran Y me dijeran Sí ¿Y qué me vas a hacer? Estás a mis pies ¡Bum! Mi superhéroe favorito Siempre ha sido El Capitán América Entonces Pues por todo lo que Represione al Capitán América La lealtad El liderazgo Todo ese tipo de cosas Entonces ser el Capitán América Pues en cuanto a Villano Yo creo que Joker Sí, Joker Es Joker en mujer Eso Y en cuanto a héroe Yo creo que sería Hércules A ver, yo les quería O sea ¿A qué les gustaría dedicarse? Que no O sea Si no se pudieran dedicar Algo artístico Tipo la actuación El baile El canto ¿A qué les gustaría dedicarse? Bueno, yo siempre me ha gustado Claro, sí lo entiendo Las matemáticas Me gustan los números Y la verdad Me va bastante bien En la escuela Yo creo que sería algo Con la ingeniería Del ambiente Sí, eso Yo Los deportes me gustan muchísimo ¿No? O sea Desde chiquito me enseñó Que usted era ser futbolista Pero O sea Siendo más como realistas Y así Me gustaría mucho Lo que es Periodismo deportivo ¿No? Sabes Narrar partidos de fútbol O no solo fútbol Si no en general Todos los deportes O analizarlos Eso a mí me gusta demasiado A mí me gustaría mucho Así como Una ingeniería O Para poder diseñar Y construir Ya sea casas O Pues como toda mi vida Tiene que ver con Con la bicicleta Con poder diseñar Un parque Una pista de rampas Así súper grande Eso me gustaría mucho Si tuvieran un poder ¿Cuál sería? El Poder del tiempo Yo creo que eso es Todo en la vida O sea Poder Pausar Poderlo hacer más lento Poderlo hacer más rápido Poder volver el tiempo Poder ir al futuro Es Es lo mejor O sea Yo creo que es el mejor Poder de la vida Me gustaría volar Va a estar interesante O sea Es que volar Volar está muy padre Digo Yo Tengo algo que puede Controlar mis sueños Y pues puedo soñar A que vuele Y pues eso es muy padre Pero siento que En el tiempo es mejor Porque Tipo Vuelas Y sí Pero tipo Si paras el tiempo Puedes hacer todo Todo Por eso yo también Estoy de acuerdo contigo Pues No podría desear volar Porque en la bici Lo he hecho Pero Como Victoria Igual Si tú supieras Que sin ti no vale la pena Que sin ti mis días salen al revés Que cuando te miro tropiezo al hablar Que como me tiendes no es natural Quiero mudarme a tu corazón Mi mente juega conmigo Y yo solo quiero contigo A tu lado todo es distinto Mi mundo gira contigo Bueno amigos de Ratings Puebla Ya regresamos Y ahora vamos a hacer Una pequeña actividad Que se llama caricatura Sí la verdad es una actividad Muy padre Y pues simplemente trata De ir diciendo No ves Vamos a poner como un tema Vamos a decir Este Por ejemplo Si es el tema No sé Dulce Tienes que decir Dulce Y el que pierda Que se tarde más de 5 segundos O que diga Vamos a Porque la O sea La primera palabra que diga Es la palabra que se va a tomar en cuenta Así que pues vamos a empezar ¿Cómo era? Vamos a hacer películas ¿Vale? Pues no sé Tenemos que definir como el género Y eso ¿no? O general Ajá Películas en general Va Una Dos Tres Caricaturas Presentan Nombres de Películas Por ejemplo Indiana Jones Yo estaba preocupada Con el micrófono En vez de por Ratings O sea Solamente debe ser Películas o series No películas ¿Hay películas? Ok, ok Tengo una idea ¿Qué tal si compartimos como los micrófonos? Ella y yo Ajá Y yo con Ajá Sí, vale, vale, vale Para no estar así como de A ver Dime otra oportunidad Y verdad Sí, vale, ok No hay otra oportunidad ¿Dónde va? Una, dos, tres Caricaturas Presenta Nombres de Películas Por ejemplo El stand de los besos Nerv Rapunzel Indiana Jones Halloween de Cubby El laberinto del fauno Capricote Mickey Mouse Felicienta La Isla Siniestra Enola Holmes Scooby-Doo La Sirenita Blanca Nieves Showman La Bella y la Bestia No sé Ya Dos, tres Ya Ya pasaron los cinco segundos Va Este ¿Los vamos sacando o qué hacemos? Sí ¿No? Va Una, dos, tres ¿Pero de qué vamos a hacer ahora? De De series Películas animadas Películas animadas Va Una, dos, tres Caricaturas Presentan Nombres de Películas animadas Por ejemplo Rapunzel Soul Cenicienta Lego Movie Hércules Sí ¿Sí? Qué bueno que falló Yo no me fui Nos quedamos No tenía nada de la venta Yo tampoco Yo tampoco Yo tampoco Vamos a empezar Ya solamente quedamos Yo solamente nombré La de Que fue la de Cubby de Halloween Que se estrenó ayer Y la de Nola Holmes Son las únicas Que hacen actividades Una Dos Tres Caricatura ¿Pero de qué va a ser? ¿Lo mismo? Yo digo que de Actores Actores Vale, actores Una, dos, tres ¿De todo el mundo? ¿Pasa? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Es que yo no me hice muchos Bueno, actores Va, actores Una, dos, tres Caricaturas Presentan Nombres de Actores Por ejemplo Victoria Viera Este Buena De Millie Bobby Brown Eso, Millie Sí, sí pasó Henry Cavill Silvia Navarro Daniel El que hizo El que hizo No, espérense El que hizo De Harry Potter No, pero pues Se llama Ron Gleesfield Daniel, ¿no? No, ese se llama El que le hice De Ron Gleesfield Daniel A ver, ¿no pasamos O no? No, no pasa No pasa No lo dijiste No lo dijiste No lo dijiste Los buenos que mencioné fue Este... ¿Cuál le mencionaste? Sí ¿Cuál le mencionaste? Henry Cavill Harry y Millie Bobby Brown Todos mejores Sí, Bobby Brown Todos mejores Yo empiezo Le salto a King Wolf ¿De qué? ¿No es schnapp? No, no otra cosa ¿Le salto no es schnapp? De... De... King Wolf De series De series De series, va No, yo quise Caricaturas Presentan Nombres de series Por ejemplo La Casa de Papel Stranger Things Eh... The Walking Dead De Hombre de Academy Dark Un show más Este... Este... Las Cardajas ¿Qué nombre de Cardajas? ¿Qué es lo único que se me ocurrió? ¿Puedes decir Katy? No sé qué, Katy Y... ¿Vamos a salir a la arena grande de Cardajas? Y... ¿Sami y Card? ¿Sami y Card? Solo quedamos de High York Va ¿Qué va a ser? Yo digo... Yo digo que de... De marcas De mar... No No No, marcas no ¿Deportes? De deportes Es que está muy fácil No, pero puede salir Va a salir Va, deportes Me gusta Va Caricaturas Presentan Nombres de Deportes Por ejemplo Fútbol Handball Fútbol Americano Basketball Baseball ¡Tenemos un ganador! ¡Tenemos un ganador! ¡Beliz! ¡Bravo! ¡Versa! ¡Volibol! 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 Conozco varios deportes, pero... Serte cuatro pies a la vez. Sí, exactamente. Bueno, chicos de Radio Team Espera, vamos ahora a un corte y vamos a pasar al bloque de retos que está súper interesante. Así que, pues, vamos al corte y empezamos. Eso no nos dijeron. Bueno, amigos de Radio Teams Puebla, ya regresamos y ahora vamos a hacer retos extremos. Bueno, así que, pues, este... ¿Dónde están los retos? Ah, va. Cada quien va a agarrar uno, eh, pues, el que le toque. Ah, no sé. El que sea, el que sea. Ah, no sé. ¿Está bien los abrimos? Sí, 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 ya. Pero que nadie lo vea. Ay, yo lo veía. ¡No! ¡Ay, no, que no me pasa! ¡No! No, no, ok, ya, ya lo tengo. ¡No! Cuac, cuac. Cuac, cuac. Si ustedes lo recuerdan. ¿Estaba lo bueno de Jesús? ¿El que sea? Ok. Ok. Bueno, ahora, pues, ya. ¿Tú empiezas? ¡Ay, no! Ok, bueno. ¿Nos podemos cambiar? A ver, díganos. Es que a mí me toca, cuesta un chiste, yo no me sé ningún chiste. ¿Te lo cambiaste? Ah, ¿qué te tocó? ¿Qué te tocó? No, ya, ya, ya. A ver, va. A ver, ¿qué te tocó? Ay, ok. Voy a hacer, mi, ¿te sigo o voy a hacer el chico? Baila la Macarena. Tal vez ustedes ya saben. Baila, le tocó a Gamayfi y baila la Macarena. Ok. ¿Qué le tocó? Bárbara elegir. Estás muy orgullosa de mí. Hacer tres sentadillas. Este, ¿cómo es? Este, pero... Ah, pues los amo, estilo barba de regil, así. Ok, este, a mí no. Es que, o sea, no voy a poder, literal no voy a poder. Es que deja de parpadear por un minuto. Pero no es imposible. Tiene que cambio. Mientras haces una escena. ¿Por qué me dejaste? Es que imposible, o sea, no voy a poder. No, sí. No, es que como de... No. Sí, el mío dice, di la 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 por 30 segundos. Ok. Está tranquilito. Y ojalá te vas a reír. Ok. Actúa un animal por un minuto, el grupo elige. No me vayas a poner cuacuac. Rana. Cuacuac. Rana. Cuenta un chiste. ¿Cómo? Cuenta un chiste. Ok. Vale. Empiezan. No, no hicimos trampas. Empiezan de acá. Así nos tocó, ¿eh? Ok. Vamos acá. Dale, dale. Te canto por ahí. No va, ponía. Una, dos, tres. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y poza buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Eh, Macarena. Ah, eso. Eh, bravo. Vas. Ah. Ok. ¡Sonríe! Una actitud. Dos, tres. Ya. Este, vas. ¿A quién cuenta el tiempo? Yo. Este, ¿cómo? Una, dos, tres. Uno, dos, tres. Ay, tú que hace. Sí. Una, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, veintinueuno, veintidós, 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 veintiséis, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintinueve, veintinueve, veintinueve. La, 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 la. Listo, rayado. Listo, rayado. Bueno, ahí me toca hacer por un minuto un animal. ¿O no lo tengo que actuar? ¿Cuál? Ajá, ranas. No, ranas, por favor. Yo digo que... Este... Una giafa. ¿Jirafa? Sí. Dicen cómo hacen las jirafas. Un elefante. Es muy irónico. ¿Eh? Un elefante. Un elefante. Un elefante. Un elefante. Mejor un patito. Ah, pues, entonces... Ok, un patito, está bien. Un patito. Un patito. Ok, ok. Ese sí lo hace cuacuac. Ese sí lo hace cuacuac, ok, es... Ok. Cuacuac. 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 Dos, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Ya. Cuacuac. Cuacuac. Ya, ya, ya. Bien. Ya, cuacuac. Va. ¿Dijiste en gato acaso? Cuenta un chiste. Me tocó dar cuenta un chiste. Está una estufa y llega otra estufa que estaba con sus estufitas y le pregunta, ¿es tu familia? Ok, ok, muy bueno. Bueno, chicos, ya hemos acabado con los retos. Oye, ¿no? No hemos acabado. No. No hemos acabado. ¿Sí? ¿Ya vieron? Es una cosa. Pues nadie quiere hacer su reposo, tienen que admitir. Déjame parpadear por un minuto. A ver, una, dos, tres. Mira el lugar. Ok, treinta segundos. Una, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho. Ok, yo aguanto, yo aguanto, yo sí, yo se aguanto la verdad. Yo se aguanto. No pude, ni modo. A ver, ¿cuántas? Es como lleven cuando... Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinete. No estoy aguanto. ¿Cuántas veces tardas en treinta? Bueno podamos avanzar más. Ven, traigo la lágrima lindense, veintiuno. Das igual. Mira, espérate. Una de diez mil años más. Aires no salió la lagrimita. Bueno, ya cumplimos todos nuestros retos la verdad. Eh, pues bueno, este Lamentablemente ya Pero literal, sí traigo la lágrima Aquí, literal Es que alguna entrevista llora Bueno, pues Esto fue todo Ahora vamos a un corte musical Bueno, vamos ya a despedirnos Lamentablemente, así que bueno Ahorita regresamos para la despedida Como el tiempo es oro, no se puede perder Dime qué vas a hacer, casi va a amanecer Amigos de Radio Teens Ya regresamos Y pues bueno, lamentablemente Ya nos tenemos que despedir Ya se va a acabar la entrevista Esto fue todo, pero pues queremos recordarles Nuestras redes sociales para que nos sigan A Radio Teens A mí como Camenzi Pero también Sigan las redes de Radio Teens Que las redes de Radio Teens Son, nos pueden encontrar En Twitter como Radio Teens Pue En Facebook Radio Teens Puebla En Instagram Radio Teens Puebla En Whatsapp como Internacional 52 22 2250 8008 Y pues también síganlos a ellos En Twitter estoy como Victoria Viera Off Con una F En Instagram Victoria.Viera Off Con doble F Y en En Facebook Tengo fanpage Y mi cuenta oficial Que es Victoria Viera Oficial O Victoria Viera A mí me pueden encontrar En Instagram Como Joak Gar Todo juntito Con C J O A C G A R A mí también me pueden seguir En Instagram Como Hanna Y un bajo a Z Todo en minúsculas A mí como Benjamín Toro BMX Y en Facebook Como Benjamín Toro A mí me pueden seguir En Instagram En Facebook Natia Rona TikTok Naitzel 1409 YouTube Los Magi Tips Con Nati Y la Likey Natia Rona Ah también me faltó TikTok Victoria Victoria Viera Con doble al final Y Bueno En YouTube Victoria Viera Oficial Así que vayan a seguirlos A las redes sociales De todos nosotros Y pues bueno chicos Esto fue todo por hoy Radio Teens Puebla Transmitiendo Para tus sentidos Radio Teens Puebla Transmitiendo Para tus sentidos Teens Puebla